raimon michael mancini nació el 4 de marzo del año 1961 ex boxeador estadounidense más conocido como ray bum bum mancini compitió desde el año 1979 hasta el 1992 ocupó el título de peso ligero de la amv desde el año 1982 hasta 1984 hijo de un boxeador el 18 de octubre de 1979 hizo su debut profesional al derrotar a phil bowen con un knockout en el primer round su estilo de golpes de torbellino llamó mucho la atención de las cadenas de televisión estadounidenses y se convirtió en uno de los preferidos de la programación deportiva sin embargo si bien al principio se le conocía como bombón como a su padre con el correr de las peleas se le comenzó a conocer como el rock y de la vida real imagínate tú la clase de peleador de la que estamos hablando en la otra esquina duke ko kim nació el 8 de enero del año 1955 en corea fue el menor de cinco hermanos y su padre murió cuando duke ko tenía dos años creció en la pobreza y debió de trabajar desde lustrabotas hasta guía turístico empezó a practicar boxeo con 21 años en 1976 luego de obtener un récord de 29 peleas ganadas por nueve derrotas se convirtió en profesional con apenas 23 años en el año 78 su marca como profesional pasó a ser de 12 victorias con seis knockouts una derrota y un empate lo que lo llevaron a combatir por el título continental el 28 de febrero de 1978 ganó por decisión unánime a su compatriota juan min kim y obtuvo el título de oriente y el pacífico de los pesos ligeros de la federación internacional de boxeo defendió este logro en cuatro ocasiones lo que le abrió las puertas a eeuu y retar al campeón mundial kim nunca había peleado fuera de asia ni se habría enfrentado a un occidental antes el 13 de noviembre de 1982 tendría la oportunidad de su vida en la que sería sin ningún tipo de dudas la pelea más importante de su carrera se enfrentaría ahora al rocky de la vida real se enfrentaría a ray mancini en el cizar palas de las vegas por el campeonato mundial que en ese momento se encontraba en manos de la estadounidense todo estaba listo para que el combate del 12 de noviembre del año 1982 en las vegas el predio contaba con una capacidad para 10.000 personas sentadas las cuales serían testigos de quién iba a ser el campeón de la categoría ligero de la asociación mundial de boxeo amb sin embargo terminaron siendo espectadores de algo mucho más espectacular negativamente el estadounidense mancini de 21 años en ese entonces estaba listo para volver a defender el título que tanto había anhelado conseguir un luchador excepcional rápido potente y determinante el surcoreano duko kim dos años más grande con 23 su característica principal la resistencia después de derrotar arturo frías en una brutal pelea que duró un round en mayo de 1982 mancini conquistó la división de peso ligero de la amb un sueño que no había podido cumplir su padre lenny producto de las lesiones que le dejó la segunda guerra mundial en julio del mismo año retuvo el título frente al venezolano ernesto españa y llegaba de la mejor forma a ese 12 de noviembre de 1982 en el continente atravesando el pacífico el asiático se despedía de su madre son mío yang y de su prometida y un mili debajo de las puertas del embarque del aeropuerto de corea antes de viajar por primera vez a los eeuu idea como lo llamaban acarició el vientre de su mujer que estaba esperando un hijo él sabía que esa pelea iba a ser trascendental en su vida y fue por ello que se entrenó como nunca antes lo habría hecho esta es mi última oportunidad no volveré a menos que gane mis opciones son ganar o morir esto fue lo que le dijo el nacido en seúl a su íntimo amigo bon millán antes de subir al avión el surcoreano se había preparado física y sobre todo mentalmente para esta tarde de noviembre antes del combate royce fjord periodista de las vegas review journal lo visitó y le llamó la atención unos caracteres escritos sobre la lámpara que tenía el luchador al costado de su cama la lámpara decía vive o muere con esa convicción duke o kim se presentó en el cuadrilátero que habría preparado el césar palas en la otra esquina lo esperaba el campeón de peso ligero de la amb quien era el favorito de los fanáticos y contaba con el apoyo de las cadenas televisiva que transmitió el combate tras las presentaciones de ambos richard green el árbitro de la pelea marcó el inicio de los primeros 15 rounds el asiático de pantal del décimo round se hizo escuchar y desde la esquina del norteamericano el asistente jack fagard exclama a voz tendida tenemos que matar a este tipo para pararlo esto debido a la interesa que mostraba el asiático pese a ser víctima de la innúmero cantidad de golpes recibido por el local ante la ovación del público que no podía creer lo que estaba sucediendo se avecinaba hechazo fiel a sus virtudes y con evidentes signos de mareo volvió a levantarse pero el árbitro le impidió continuar mientras mancini festejaba una de las victorias más difíciles de su carrera y la defensa del título con los fanáticos y familiares el incansable oponente era retirado inconsciente en una camilla hacia el hospital desert spring duke coquín no presentaba funciones cerebrales una tomografía computarizada reveló un hematoma subdural y un coágulo de sangre en el lado derecho del cerebro suficiente como para llenar tres o cuatro onzas aseguró el doctor looney hammer green presente allí se llevó a cabo una operación que duró más de dos horas y medias idea habría entrado rápidamente en coma y un mil y embarazada tuvo que quedarse en corea su madre en cambio al día siguiente de la pelea viaja a los eeuu sólo para confirmar la terrible lesión cerebral irreversible que padecía su hijo al cuarto día el 17 de noviembre aconsejada por los médicos allí presente ella pide y aprueba para que desconecten a su hijo de los aparatos que lo mantenían con vida tres veces más tarde adolorida por la situación y no conforme por la decisión tomada y la aprobación de desconectarlo ella misma se quita la vida se suicida bebiendo una botella de pesticida pasaron los días pasaron los meses cuatro en total hasta que el knockout se cobró a la tercer y última víctima él era richard green el árbitro de luisiana que supo impartir justicia en peleas legendarias como por ejemplo la de muhammad ali versus larry holmes el primero de julio de 1983 el referee de en ese entonces 46 años fue hallado muerto en su casa en las vegas con un disparo en la cabeza que él mismo se habría infringido a raíz de la terrible tragedia el consejo mundial de boxeo este encuentro fue producto de la organización de la productora de la película de cut son una película que narra la historia de este boxeador este encuentro